¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Menos mal que solo era una pesadilla! ¡Ya te digo! ¿Cómo van a tener hijos dos peluches y no saben ni dónde miran? ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Ahhh! ¡No me digas que esos son llantos de bebés! ¡Pero creo que no era pesadilla el Tasha! ¡Hola, Tasha y Sergio! ¡Qué bien que hayáis venido! ¡No! ¿De verdad que hice mi fin? ¡Sí! ¡Porque no tenemos que ir un momentito! ¡Y... ¡Adiós! ¡Cuidado, queridos papi! ¡It's true! Pues se han ido y nos han dejado con los bebés ¡Papi! ¡Vamos a tener que cuidarlos! ¡Uy, Tasha! ¡Creo que me están llamando por teléfono! ¡Ves! ¡Tengo que contestar! ¡Papi! ¡Que no soy tonta! ¡Eres tú claramente! ¡Que no! ¡Que me llaman de verdad! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Y cuida a quién me los peques! ¡Ay, madre! ¡¿Por qué lloran tanto?! ¡Ya sé! ¡Seguro que tienen hambre! ¡Aquí tenéis un super biberón! ¡Para que os hagáis bien grandes! ¡Ah! ¡Para que os siguen llorando! ¡No les gusta la leche! ¡Pues no! ¡Definitivamente! ¡No les gusta la leche! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Claro! ¡Oh! ¡Los monstruos se alimentan de los gritos! ¡Pues entonces tengo una idea! ¡Jejeje! Mmmm! ¡Poder! 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 ¡Ya estamos aquí! ¡Gracias a la mejor! ¡Gracias a la mejor! ¿Hola? ¿Bebé? Lo siento, Huggy Buggy. Tus bebés me prefieren a mí. ¿Ah, sí? ¡Un cambio de cuerpo! ¡Uy! ¿Esa de allí soy yo? ¡Entonces ahora soy... Continuará. ¿Esta vez llegaremos a los 5.000 likes en 24 horas? ¡Gracias!